un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y hoy señores les traemos una interesantísima entrevista desde méxico al campeón super gallo del consejo mundial de boxeo luis pantera la entrevista fue realizada por nuestro enviado y reconocido periodista mexicano el mundo hernández vean la entrevista qué tal amigos de su programa gancho de derecha recibo un cordial saludo desde tijuana baja california méxico tierra forjadora de grandes campeones del mundo mi nombre es el mundo hernández y estamos en esta ocasión en las instalaciones del gimnasio sangre nueva en donde se forjó y dio sus primeros pasos luis pantera neri doble campeón del mundo muchas gracias por la entrevista neri cómo te sientes bien bien pues entrenando preparándome para la pelea con brandon fiero es una pelea como ya lo saben de unificación mundial es estamos esperando los dos títulos entonces pues es un gran rival es un campeón entonces estamos probándonos fuerte ok neri de vuelta a casa a tu gimnasio con tu entrenador de siempre cómo te sientes cuál es la sensación de volver otra vez estar a casa donde realmente como comento en otras entrevistas realmente no me fui porque yo quisiera había problemas este fuera del gimnasio entonces fue lo que por lo que me fui pero pues como le he dicho en otras entrevistas no me sentía a gusto con con reinoso con el entrenamiento con el estilo yo tengo un estilo diferente entonces opté por cambiarme otra vez con mayelo realmente la empresa me presionó para estar ahí también y pues aquí estamos de nuevo no hubo un problema entonces con tu entrenador fue algo externo por lo que te fuiste y fue por algo fuera del gimnasio no fue por algo de aquí realmente pues yo empecé con mayelo no yo empecé con mayelo hace ya casi 10 años y hemos estado bien o sea mayelo y yo conectamos bien cabrón en los entrenamientos realmente no es como que no estuviera a gusto cómo me entrenan realmente no es algo así externo no ok muy bien se ha hablado mucho en las últimas semanas luis sobre tu ruptura con edis reinoso sabemos también que tienes muy buena opinión sobre él los comentó la prensa claro claro mencionaste tú que fue un problema de falta de compatibilidad de falta de cómplete ustedes qué pasó realmente platícanos no simplemente no tiene el estilo que tengo yo desde que yo llegué me di cuenta sentí el diferente de estilo ellos tienen un estilo de entrenamiento diferente al mío al estilo de tirar golpes que tengo yo ellos te paran un poco con la con la gobernadora con el pet o todo ese pedo entonces es un estilo que simplemente no es el mío no me gustó y a la hora de la pelea no me sentí cómodo o sea sentí que mi rendimiento físico bajó este tanto como mi rendimiento de timing de movimiento en tu más reciente pelea venciste a arón alameda con claridad te dirigió di reinoso obtuviste el seto super gallo del cmb te convertiste en doble campeón del mundo sin embargo mucha gente que quedó inconforme con tu actuación hay gente que dice que te quitaron la agresividad crees tú que esta pelea fue determinante para tú decididos me voy con una pelea bastante realmente no es que me hayan quitado la agresividad simplemente me quitaron el tiempo de reacción al momento de estar peleando si pensaba los golpes y los quería sacar pero no salía es lo que pasó o que parece si parece yo lo he comentado que si parece que me hayan quitado la agresividad son pues yo creo que no se quita no lo trae uno adentro pero natural si realmente ese tiempo de reacción o sea el estilo de manopleo el estilo de entrenamiento que haces abajo del ring cuando estás arriba intenta sacar el estilo nuevo que traías no puedes sacarlo porque no estás haciendo eso mismo entonces no puedes hacer algo arriba del ring que no practicaste abajo perfecto muy buena explicación si sientes mejor química con ismael ramírez tu entrenador de siempre ah pues yo aquí crecí claro que sí ok muy bien me ha contado que él te hizo base de manoplas cuéntanos un poquito tus principios con él sí pues que hay que el manopleo es algo diario así como el esparre o sea tú llegas y si hay tres muchachitos y ocupan esparrear o uno fuerte pues aquí esparrear o sea es algo diario allá son un esparren cada dos semanas un esparren cada semana un manopleo cada dos semanas un manopleo cada semana es diferente aquí es diario es como para el coste de manoplas parte del entrenamiento diario que si ya te sientes muy cansado eso pues si le paras no este y si ya la pelea se acerca pues ya le aprietas más para el manoplas pero si realmente es algo es algo indispensable el manoplas estás como pesa en el agua en el sangre nueva ah pues si estoy en mis terrenos ha regresado para para quedarte ya no no pienso en verme aquí bueno probablemente si nos vamos de este gimnasio tenemos la idea de ser uno nuevo obviamente con meguelo entre los dos perfecto este pero siguiendo con mi entrenador bueno ahora nos un poquito tu pelea con brandon figueroa campeón mundial del super gallo de la amb unificación empieza la limpia de los super gallos si así es vamos a hacer limpia es una pelea de unificación de título mundial que se va a hacer este 15 de mayo hay varias sedes está el el staple center de los lakers está el de los con ericu también no no es un estadio va a ser en no recuerdo el nombre del otro estadio es un equipo de fútbol en los ángeles hay varias sedes hay un nuevo que hicieron creo que es donde va peleando y ruiz bueno de esos tres aún no sé exactamente en cuál pero la fecha es el 15 de mayo este así que ya estamos a qué mes y medio mes 15 días me alcanza claro que me alcanza y me sobra cómo va a ser rival pues brandon figueroa es un rival de buena estatura es un no es muy pegador a lo que dice su récord pero es un peleador bueno es un peleador fuerte si tiene experiencia he mirado sus peleas y pues bien si yo que sacamos la pelea no es algo que no habíamos hecho antes cómo te le imaginas luís la pelea quizá por knockout por knockout quizá antes de qué round antes del 7 así la vez entonces del 4 y el 5 es un peleador frontal que favorece tu estilo no así es es un peleador que para frente tiene los brazos muy largos entonces él va él va tirando el se vienta yo soy un peleador más corto ahí lo puedo aprender ok y con la potencia de puños es la pelea por knockout si yo yo lo veo por knockout perfecto estás en súper gallo ya tienes olvidado el peso gallo bueno como lo comentamos en entrevistas yo estoy dispuesto a bajar a pesos gallo pero si es una pelea quizá contra inove o nonito doné a esos pesos si estoy dispuesto a bajar a una pelea que me que me suba tanto como boxísticamente como económicamente que valga la pena bajarías de nuevo así si bajo que valga la pena el sufrimiento es una pelea muy hablada muy mencionada hace muchos años no con inove bueno es una pelea que tarde o temprano sí bueno sí es una pelea que tarde o temprano se tiene que dar nada más se tienen que poner de acuerdo a los promotores las empresas top rank con pvc a ver qué es lo que pueden hacer para hacer esa pelea mejor a finales como para diciembre sino para el otro año se está dando de realmente no es algo mío es algo de que los promotores y es no la que no se no se va a hacer si la que no se va a hacer con de acuerdo no muy bien y eres el campeón super gallo de cmv el campeón receso es rey barcas no creo que ya subió ya subió a pluma o a lo que yo estoy viendo ya subió a pluma ese creo que va a pelear pronto entonces sí está descartando pero por lo pronto la pelea con él no bueno hablando de otro rival está el yusbeku a madalier es el doble campeón si trae los dos cinturones y amv no va a pelear va a pelear este mes va a pelear antes de mi pelea creo que va a pelear ya tiene una pelea cuánto pelea ok el 3 de este mes no sé algo así creo que el sábado el sábado verdad de pelea este sábado lo vas a ver está claro es un rival que probablemente esté ahí y el otro que está es fulton que se acaba de coronar campeón del mundo de la omv entonces hay varios rivales nada más que hay que pasar primero porque también hay un nombre y también que suena muchísimo no y que la gente le gustaría verlo contigo no el cubano guillermo rigondeo también que pelea en gallo un súper gallo te gustaría una pelea con él bueno realmente con guillermo rigondeo yo que pienso que pierdo más de lo que gano este es campeón también empezó gallo sí empezó gallo campeón de qué organismo está realmente no desconozco que si es campeón o no este pero realmente pienso que es un rol muy complicado que no tiene muchos seguidores que no lo sirve mucho que no es 100% muy conocido entonces creo que hay rivales más que se acomodarían más a mi estilo que no le saco pero si pues de ir con el que no es campeón al que está unificado pues mejor voy con el unificado ok ahí está está el dinero y ahí está la la oportunidad de unificar los cuatro cinturones a pelear con rigondios y batallar una pelea muy batallosa que no voy a ganar nada ahí arriba está un gran campeón mexicano también que es el vaquero navarrete te ves peleando con él te gustaría subirte un ring con él en un futuro realmente sí pero si quién sabe si para cuando yo suba a peso pluma él esté todavía en pluma pero te gustaría a ti en lo personal claro si él baja súper gallo yo estoy dispuesto a pelear con él en pluma no yo todavía no creo que suba pluma vengo subiendo super yo creo que me falta unas cuatro o cinco más o seis no sé cuántas más perfecto hasta que el cuerpo me de ya que no me del cuerpo brinco suba pluma muy bien Luis por último vamos a verte el próximo 15 de mayo la gente va a volver a ver a ese pantera neri agresivo que siempre busca el knockout espectacular que si realmente como te comento hace rato no fue que se me haya quitado a veces simplemente no puedo hacer algo arriba del ring que no entrené abajo es lo que te llegó de lo que fue el cambio de entrenador el cambio de gimnasio el cambio de de peso este se vino la pandemia estuvo rato sin entrenar entonces realmente si van a ver un neri más fuerte y que va para adelante ok muchas gracias neri este podías mandar un saludo a nuestros amigos seguidores del programa gancho de derecha por favor un saludo a mis amigos todos los seguidores de gancho derecha muchas gracias muy amable suerte éxito nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha